¡Hola chicas y chicos! Les quiero dar mil, 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 mil gracias por todo su apoyo en estas semanas que estuve enferma, estuve después de mi cirugía. Quiero darles las gracias por todos sus mensajes en Facebook, Twitter, Instagram, por supuesto aquí en YouTube, todo lo que me han escrito. La verdad que cuando yo lo leo me llena como que de mucha energía y muchas no saben la alegría que me da ver todas sus palabras y en verdad que eso me dio así como un empujón así para arriba y agarré más fuerzas y dije ya, ya tengo que dejar la cama y dejar todo esto, síntomas de fatiga y dolor y todo el malestar que traía. Así que ya por fin ya estoy aquí de regreso. Este es el primer video ya de vuelta. Quiero enseñarles cómo combinar pantalones color burgundy, color vino, cirrojizo vino. Les traigo varias opciones. Espero les guste. Chau. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.